El buen vivir es un tema de mucha importancia allá en las Américas. Ya se está hablando mucho sobre el buen vivir, el buen vivir en armonía con lo que somos, naturaleza. Hace rato hay varias personas en el país que hemos estado hablando del buen vivir, inclusive actuando y compartiendo dentro de esos principios del buen vivir, que es el estar bien con todo lo que nos rodea, con todos los elementos y los seres de la naturaleza de la que somos parte. Este encuentro es básico porque es la primera vez que estamos hablando de conceptos importantes, de las diferentes tendencias, corrientes y de prácticas que tiene el buen vivir, que está demostrando ser una cosa muy rica, muy diversa y que sin duda es un reto, es un reto porque esto no es un sistema político, no es un sistema económico, no es una iglesia, no es una religión, es nada más un grupo de personas que reconociendo sus diferencias están en la disposición de encontrarse para compartir algo común que es el derecho a vivir en un planeta saludable. El buen vivir está por encima del bien y del mal, porque sencillamente las posibilidades y el desafío que tiene la especie humana para resolver el dilema de su existencia sobre este planeta en un momento en el que su vida se encuentra tremendamente amenazada, más que la de todos los animales de la especie. El animal que realmente está amenazado es el animal humano. Entonces, en ese sentido, el buen vivir es absolutamente flexible, es como la vida misma, es vivir pero bien, es vivir en abundancia, es vivir sintiéndote bien. Entonces, estamos hablando de que eso está más allá, es más, es tan abierto el buen vivir que está por encima de conceptos religiosos, políticos, etcétera, sobrepasa todo eso y reúne a personas con una enorme diversidad para conversar sobre lo realmente importante. ¿Qué es lo realmente importante? El dinero, las tenis Nike, el apartamento en la torre del Parque del Lago. ¿Qué es eso, el buen vivir? ¿Qué es eso? Bueno, el buen vivir me parece a mí una imagen que la veo clarísima. No es justo que haya niñas y niños encerrados en un apartamento de lujo que vale un millón de dólares en medio de cualquier barrio alto de San José, pegados a una tablet o yendo a clubes de lujo sin conocer, sin compartir con otras criaturas en un bosque, en un río. Tenemos a nuestras niñas y a nuestros niños encarcelados, en chalets de lujo, sin el derecho a correr y a caminar y a conocer a su madre verdadera que le sostiene, que es la tierra. En realidad, la madre y el padre biológico no son más que los facilitadores, la manera en que lo que la madre tierra provee para nosotras y nosotros llegue a nuestra mesa, llegue a nuestra boca, a la boca de nuestros niños y niñas. Les estamos robando el derecho a estas criaturas de ser libres, de ser felices porque a eso vinimos a este planeta, no vinimos a otra cosa. Aquí vinimos para gozar de la abundancia que tenemos. Aún en el desierto nacen flores. Aún en el desierto los pueblos se adaptaron a vivir en el desierto. Entonces, en este momento, el buen vivir supera todo eso para convertirse en algo tan básico como el derecho que la especie humana tiene a tener acceso a los bienes, al desafío de cuidarlos y a la humildad de aceptar que somos los menos capaces de poder disfrutar de ese paraíso, pero que podemos reaprenderla, que podemos volver a hacerlo si estamos dispuestos a vivir bien. Sabemos que el precio de eso no es bajo en un sistema que es depredador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!